Cuando tienes que pesar el alfa gpc para meterlo en el pre-entreno y mezclarlo con... Tengo mi bote aquí y lo que voy a hacer es mezclarlo con... Monster, porque es lo que se me ha ocurrido, si no me lo he hecho todo encima. Y esto lo voy a mezclar con el alfa gpc y agitar y espero... Cuando pones migar y Youtube ya sabe que quieres poner esa canción. A los que tengáis a IEVs hay una aplicación que se llama Tubex, que está en la App Store, o sea que la podéis descargar normal, no hay que hacer nada raro, para poder descargarla que la abrís y permite... al reproducir música apagar la pantalla y seguir revolucionando. Y de hecho tiene un modo que es este de aquí, que es solamente el audio, es decir, no consume datos. Música Por poco si salimos diciendo ¿Quién coño eres gilipollas que entra? Entra dos veces. Pues si, una para mi y otra para internet. Música 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 de recuperación. El primer mes, como me visteis, estuve en cabestrío totalmente inmovilizado. A partir del mes lo empezaba a llevar por la calle, se iba en el metro y tal para que me viesen, pero ya en casa lo tenía suelto y al mes y medio o así ya me lo quité del todo completamente. Como a las cinco semanas o así empecé la rehabilitación, al principio la cicatriz no estaba todavía bien cerrada del todo y no empezamos a moverla. Como a la sexta semana o así es cuando ya empezamos a mover la cicatriz para que no se quedase pegada la piel. La vez que se me ha quedado no está nada pegada, está un pelín rígida, entonces bueno, no está todo lo elástica que debería, entonces a veces noto como algún pequeño tirón, pero no es porque esté pegada por debajo del músculo ni nada, sino que está rígida la propia cicatriz. Como os conté, a partir del primer mes pues eso, empecé a hacer movimientos muy pequeños, empezando haciendo un poco de ángulo, como unos 45 grados, hasta empezar a subir a 90, probar a llegar un poco más hacia atrás, controlando, laterales, rotaciones es lo que más tarde de hacer, es decir, estas rotaciones me dijeron que al principio que nada, que empezase sobre todo movimientos en estos planos y así fue hasta que pude recuperar toda la movilidad, ejercicios en pelota, con muy poco peso, hacía también ejercicios pendulares con una pesa pequeña de un kilo o kilo y medio, como a las siete semanas o así empecé a hacer flexiones contra la pared, muy ligeras, sobre todo no dejaba mucha carga en este lado, es decir, notaba como que tenía predominancia en el empuje con el lado bueno, este es como que guiaba el movimiento, igual que con la bici, me visteis a lo mejor hacer algún ejercicio de bici, pero iba con la mano aquí y le daba solamente con la mano izquierda y si ponía la mano derecha encima no era para tirar, simplemente era para hacer el movimiento, es decir, moverlo, pero no estaba participando activamente en el movimiento. A las siete semanas, no creo que un pelín antes de los dos meses, empecé con ligeras cargas, con goma, sobre todo con alguna pesa pequeña, en los mismos planos que estaba haciendo antes, pues los ejercicios que haría normalmente, pues preses, elevaciones, facepull, con gomas, remos, empecé también prestumbado, que más, bueno, bíceps sí que como a la revisión de las seis semanas o así, sí, de las seis, siete semanas con el cirujano, bíceps sí que me, o sea, que sin problema podía cargar un poco más, fue de lo que más cargué, digamos, a los, cogí diez kilos prácticamente a las siete semanas, estaba haciendo cool de bíceps con diez kilos y bien. Así es como he empezado, diría que a los dos meses cuando hice la primera prueba de sentadillas, me veréis como los vídeos que hacía sentadillas con una mano, a lo mejor os pongo ahora encima superpuesto, hacía sentadillas cogiendo la barra solamente con la mano, es decir, así. Es decir, la barra en vez de hacer sentadillas con las dos manos aquí, hacía solamente con una mano ahí, ahí y arriba, solamente una mano. No es muy complicado de sujetar, es decir, más de una vez seguro que habéis visto vídeos de gente haciendo sentadillas sin manos. Hay que tener un poco más de inclinación del torso hacia adelante, saber encoger bien los trapecios y tener una sentadilla muy vertical con poco movimiento y oscilación horizontal para que no se vaya, pero bueno, no era muy complicado. Ahora sí, creo que hice hasta 120, hice pues la primera semana con 100, la siguiente con 110, la siguiente con 120 y ya probé a coger con dos manos, que es lo que he hecho esta última semana, que he llegado pues eso, probé creo que 140, 150 y 160 y 5 o así he estado haciendo hace dos días, que ha sido lo más que he llegado, para más o menos ver la pérdida de fuerza que he tenido. Yo me calculo que estaré como en 175, 180 de RM, de los 200 que tenía más o menos de RM antes de tener la lesión, tampoco probé mucho, pero bueno, unos 200 kilos más o menos, pues vamos a calcular que he perdido como entre un 10 y un 20% de fuerza, que bueno, no está mal, digamos de pierna que las he seguido teniendo activas. Igual en el brazo izquierdo, este es mi brazo izquierdo, de por sí tenía menos masa muscular y posiblemente menos fuerza que en el brazo derecho, masa muscular seguro porque los diámetros eran un centímetro inferior. Y he perdido bastante menos simplemente por el hecho de que esté activo, aunque no haya estado haciendo en mes y medio nada con este brazo, por el hecho de tenerlo activo, de moverlo, de coger, de fregar, de coger las cosas con este brazo, he mantenido bastante masa muscular cuando con este, aunque tampoco he tenido nada de actividad, sí que ha estado completamente parado y eso ha sido lo que lo ha matado y he perdido muchísima masa muscular en este que estoy recuperando ahora. Para que tengáis una idea, yo estaba más o menos en 77-78 kilos, pues eso, mantenéndome en el peso para poder competir en altero, en la categoría de 77 kilos, y llegué a pesar, al mes de la operación estaba en 72,4, que ha sido lo menos que he pesado, o sea, una pérdida de bastantes kilos, de unos 6 kilos, que es bastante. He recuperado como unos 2 kilos más o menos, pues de que he recuperado el apetito, estoy entrenando más, estoy comiendo y entrenando más, así que bueno, también eso se nota. Y progresivamente ir subiendo hasta lo que estaba antes. Tenía bastante miedo de, en la operación, al estar sin hacer nada de ejercicio, lo único que hacía era andar, de ponerme gordo, porque yo tengo tendencia a coger peso y a ponerme gordo en general, y sí que me estaba controlando bastante, bastante la comida. Por lo demás, pues eso, llevamos como 10 semanas, ¿en qué punto estoy ahora? Pues progresivamente ir ganando fuerza. No hacer ninguna brutalidad para poder ir para atrás, por ejemplo, todavía no me puedo colgar de la barra. Un día hice la prueba de, estaba con los dos pies apoyados, estaba colgado, solté un pie, empecé a, digamos, a ligeramente dejar de hacer menos fuerza con este pie, y me dio miedo y no lo hice. Eso será del último que haga ejercicios, overhead, por encima de la cabeza, colgarme, obviamente dips, anillas, press banca pesado, push press, jerk, todo eso será lo último, más laps, en anillas, en barra, eso será lo último que haga. De momento estoy para recuperar la forma, sobre todo haciendo sentadillas, por un lado para mantener la fuerza, y sobre todo cardio, pues, comba empezó a hacer también hace una semana, no he perdido mucho la técnica de dobles, sobre todo bici y remo. Comba y ejercicios con mucha bancuerna, estoy haciendo ejercicio bastante unilateral, al principio eso lo hacía con la mano izquierda, ahora lo que hago es, hago con la mano izquierda, con el peso que sería, y con la mano derecha con menos peso, para intentar igualar también. La diferencia para mí fue el poder empezar a utilizar la mano derecha para cosas normales, pues, para conducir, para fregar, para escribir, eso fue, digamos, el punto de inflexión de sentir que me estaba recuperando y volví a ser una persona útil, o sea, el primer mes, mes y medio de inutilidad ha sido lo peor para mí. Y bueno, ahora sentir que ya me estoy recuperando poco a poco, pues, también me da ánimo y esperanza para poder seguir y sé que eventualmente podré estar en lo que estaba antes. No me da miedo en el sentido de que movilidad no he perdido, no tengo miedo de que no vaya a poder ponerme en una posición de verge de squat con el tiempo, es decir, la movilidad la tengo, lo que no tendré es la misma fuerza con este que con otro, es posible que al principio, cuando empiece con barra, pues, los jerks me salgan un poco raros de este lado, los push presses, es normal, eventualmente se recuperará. Aunque siga entrenando este brazo, tiene un cap de fuerza, es decir, no van a seguir progresivamente progresando los dos hasta el infinito, este va a tener un rendimiento decreciente, que es en lo que confío, para que este le acabe pillando. Además, sobre todo teniendo en cuenta que mi brazo derecho ha sido el bueno, tiene más techo de mejora que este, al menos en el estado en el que estaba antes. No sé si eso se entiende, pero bueno. Hasta aquí el tocho explicación. Ya fin de lo que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!